¿Qué es el plato fuerte? ¿Qué es el plato fuerte? En el día 2 tenemos a uno de nuestros grandes maestros de la danza contemporánea y catalana de España, que es el coreógrafo y bailarín Cés Gellabert, de la compañía Gellabert de Zopardi, que plantea a través de un solo una revisión, quizás, de lo que son las piezas más emblemáticas que él ha querido, de alguna forma, refrescar y actualizar desde la creación. Creo que tener a Cés Gellabert entre nosotros es muy importante. Quiero decir que de las cuatro compañías que vienen, dos son premios nacionales de danza de España. Isabel tiene otros premios, es decir, son gente en general con un bagaje muy importante. El tercer día veremos el 3 de noviembre a Paula Quintana. Siempre intento en todas las ediciones traer a un coreógrafo, coreógrafa, no vamos a decir emergente, porque no lo son. Son gente que ya llevan años trabajando, pero quizás menos conocido del gran público. Y es un trabajo realmente personal, que es lo que me gusta, porque me preocupa mucho en la danza, como en el resto, pero en la danza porque es el mundo en el que me muevo y vivo, la globalización. Me parece increíble recorrer miles y miles de kilómetros y encontrarme con un trabajo supuestamente creativo y ver reproducido lo mismo que he visto 10.000 kilómetros antes. Entonces, busco realmente la personalidad en la danza. Y Paula Quintana, sin duda, lo es. Ella se mueve, es una joven canaria, pero afincada en Madrid desde hace años, que se mueve al filo de la danza contemporánea y el flamenco. Y además, sus propuestas, como está ocurriendo cada vez más con los jóvenes creadores, se incentiva saliendo de los espacios escénicos convencionales. Tanto es así que cuando estuvimos viendo los espacios en el mes de septiembre, decidimos entre todos que el hall, donde hay esta especie como de plataforma, abajo de las escaleras, era el mejor sitio para que podamos ver la propuesta de Paula. Quiero decir, también ahí movernos, sacar un poquito la muestra fuera de los espacios convencionales, que también está dentro de nuestros objetivos. Cerraremos el festival y la muestra con los de DAE, con Chevy Muraday, también premio nacional de danza, que nos mostrará un dúo, yo creo que es de las obras más logradas de Chevy. El tema es simple, relativamente simple, trata del amor, donde se combina textos y danza, y realmente es tratado de una forma muy poética, hay unas imágenes, unas emociones muy oníricas, son realmente un espectáculo bello, que además es la única producción en estos diez años que he repetido. Cuando hicimos el festival en Brasil, lo llevé, y me pareció que aquí, además, con el conocimiento, el aprecio y el nivel que tenéis de la lengua, del idioma, de las palabras, es una obra que quizás podréis disfrutar de una forma más especial y contundente.